Estamos a una semana de poder probar FIFA 2020 y pareciera que fue ayer cuando se licenció por primera vez la liga mexicana, pero amigos han pasado 15 años desde la primera vez que estuvo la liga mexicana 100% licenciada, así es, en el 2005 fue la primera vez que la liga MX apareció completa por primera vez en la saga de FIFA, no es ninguna mentira que FIFA 19 fue uno de los peores FIFA para los mexicanos, empezando porque no apareció ningún rostro escaneado mexicano nuevo, tampoco tuvimos ningún nuevo equipo en la liga para jugar modo carrera, fue como tener un FIFA 18 pero con diferentes valoraciones. Pero FIFA 20 amigos pinta para ser diferente este año, así que ponte cómodo porque el día de hoy vamos a ver las novedades que se han confirmado para FIFA 20, algunas otras que se podrían agregar en la versión final y por supuesto hablar de lo que de plano no vendrá, así que vamos a comenzar. En primera vamos a destacar a los dos nuevos equipos mexicanos que tendremos en FIFA 20, Atlético de San Luis y los Bravos de Juárez. Así es amigos, este año vamos a probar dos nuevos equipos mexicanos para el modo carrera, por lo cual vamos a refrescar este modo de juego que como ya habíamos comentado el año pasado fue aburridísimo. Igualmente un plus serán las nuevas características que se incorporarán al modo carrera, donde tendremos nuevas cinemáticas así como también nuevas funciones con las jóvenes promesas. Ahora tú serás el encargado de darles un potencial más realista dependiendo de cómo lo cruces. Otro dato importante es que se corrige el error de los jugadores de más de 30 años, que se retiraban muy rápido cuando los tenías en tu modo carrera, bajaban igualmente muy rápido su valoración. Ahora tú también serás el encargado de que conserven su media o incluso de que puedan aumentar un poco más. Para modo carrera algo que aún no se ha confirmado pero que todo mexicano queremos es que se incluya alguna copa, aunque sea genérica, ya sea local o internacional en conjunto con la MLS, tal como sucede en la vida real. En FIFA 20 ya se han confirmado nuevos rostros para la liga. Así es amigos, tenemos ya dos jugadores nuevos hasta en momentos confirmados que tendrán rostro escaneado en la nueva entrega de FIFA. Uno de ellos es el mexicano Carlos Salcedo, que gracias a su paso por Alemania le escanearon su cara y estará disponible en FIFA 20, así como también el portero español del Atlético de San Luis, Axel Werner, que es el escaneoso rostro en su paso por la liga española. Así que estos dos jugadores ya están confirmados en la base de datos que subieron algunas páginas de FIFA, aunque su base es de principios de agosto, por lo cual en la versión final del videojuego, esperamos que más jugadores vengan escaneados. Incluso Televisa confirmó que este verano los americanistas habían sido escaneados para salir en FIFA 2020, así que tendremos que esperar a la versión final para averiguar si esto fue cierto. Igualmente agregar a Vincent Jensen, jugador de Rayados de Monterrey, que llega de la Premier League y que ya llega con su rostro 100% licenciado. Otras novedades que se confirman son los partners que tendrán algunos equipos mexicanos con eSports para FIFA 20. En el transcurso de esta semana Pumas fue confirmado como partner por parte de eSports y en sus publicaciones que hicieron por redes sociales comentaron que los Pumas estarían en FIFA 20 como nunca antes. Incluso los felicitaban por ser el semillero de Hugo Sánchez, a quien catalogaron como el mejor mexicano de todos los tiempos. Así es amigos, casi casi nos dieron a entender que Hugo Sánchez aparece en FIFA 20 gracias a la alianza que hicieron con los Pumas de la UNAM. Otro mexicano que también es partner de FIFA es el América, que incluso meses atrás presentaron su uniforme en conjunto con eSports mediante un video en redes sociales donde comentaban que iban a estar disponible en FIFA 20. Video que por cierto fue eliminado, pero no se preocupen amigos águilas, esto solamente fue porque eSports está presentando sus equipos partners de todo el continente americano, donde aparte de Pumas ya presentaron a dos equipos argentinos y uno colombiano. Me imagino que a la América lo quieren dejar para el final por el populismo que genera el equipo. En esta parte del video quiero hacer un pequeño énfasis, ya que muchos luego me preguntan que significa esto de ser partners. Bueno, esto de ser partners significa que tienen que tener los equipos estadio licenciado, así como rostros escaneados los jugadores. Pero como las alianzas ya fueron muy recientes, casi casi llegando a FIFA 20, veo muy difícil que por ejemplo equipos como Pumas tengan su estadio licenciado y rostros para FIFA 2020. Pero no dudo que para la siguiente entrega vengan cosas muy importantes para los equipos que sean partners de eSports. Igualmente comentar que siento que eSports se está protegiendo, esto nos da a entender que tal vez para el próximo año la liga mexicana pueda venir en PES, está licenciando a los equipos importantes que considera ellos para que no le pase lo que sucedió con la liga argentina que le quitaron la licencia de Boca Juniors y River Plate. Si bien la liga aparece en FIFA, estos equipos son exclusivos de PES y no pueden utilizar sus logos oficiales, así que siento que por eso eSports se está protegiendo. Por allí también escuché que están buscando la licencia de las Chivas, de Cruz Azul y de los equipos del Norte, Tigres y Monterrey, así que en el transcurso de este año o a principios del próximo estaremos averiguando si más equipos mexicanos serán partners exclusivos de eSports. Una novedad que tendrá más la Liga MX en FIFA 20 es algo que muchos mexicanos pedían desde hace mucho tiempo y son nuevos paquetes de transmisión para la liga. Cabe destacar que como tal la liga mexicana no puede tener un paquete de transmisión personalizado como sucede con la liga Santander o la Premier League, ya que aquí en México son varias las televisoras que tienen su propio paquete de transmisión y como tal no pueden poner un solo paquete de una de las televisoras que tenga la liga. Así que nada más como dato se ha confirmado gracias a la beta que la liga mexicana tendrá un nuevo paquete de transmisiones, así que la introducción de los equipos mexicanos en FIFA 20 será diferente a como lo veníamos viendo en entregas anteriores. Para FIFA 20 también tendremos un nuevo festejo 100% mexicano, el cual fue hecho por Paul Aguilar en un partido contra Toluca. Este festejo será llamado Rana Giratoria, el cual es muy sencillo de hacer, de hecho en pantalla ya lo están viendo, incluso en YouTube pues hay varios tutoriales ya de como realizarlo. Este festejo pues es realmente muy llamativo, de hecho yo tengo contemplado rifarme con este festejo a principios de FIFA 20. Digo, hay que apoyar cositas que van poniendo para los mexas en FIFA. Otra novedad que me llamó mucho la atención para FIFA 20 es que la liga mexicana tendrá el mejor presupuesto para el modo carrera del continente. Así es amigos, los Tigres de México tendrán el mejor presupuesto para fichar jugadores en FIFA 20 en el modo carrera. Por encima de todos los equipos millonarios de la MLS y son más de 43.5 millones de dólares los que se podrán utilizar con el equipo mexicano. Así es amigos, tendrá más presupuesto que muchos equipos de la Liga Santander e incluso que algunos de la Premier League. En la beta descubrimos que le subieron más de 10 millones de libras esterlinas a este equipo y en su FIFA, en su base de datos ya se confirmó que serán 43.5 millones de dólares los que se podrán utilizar para que compres a los jugadores que quieras. Y por último, hablemos de una novedad que en lo personal a mí me dejó satisfecho y es que para FIFA 20 tendremos 56 cartas de oro en FUT20. Así es, 10 cartas más que el año pasado. Esto gracias al buen incremento que tuvieron varios jugadores. Sí, pasaron de ser carta plata a carta oro bastantes jugadores. Si aún no has visto todas las medias de los mexicanos, de los jugadores de la Liga MX o los presupuestos para el modo carrera de la Liga MX para FIFA 20, no sé qué estás esperando para entrar aquí a mi canal porque aquí ya tenemos todos esos videos, ya subimos todas las medias, ya subimos presupuestos para el modo carrera y muchas, muchas cosas que tengan que ver con la Liga MX para FIFA 2020. Así que te invito a que te suscribas, actives tu campanita porque seguiremos subiendo como siempre en este canal, mucho contenido 100% mexicano. Antes de concluir el video me gustaría mencionar otras novedades que se incluyen en FIFA 20 que si bien no tienen que ver con la Liga MX, pues sí tienen mucho que ver con los mexicanos. Una de estas novedades es que tendremos un nuevo ícono mexicano en FIFA 20. Estamos hablando del pentapichichi Hugo Sánchez que se ha confirmado como ícono para FIFA 2020. Así es, el mexicano será el segundo que aparece como ícono después de el matador Hernández. Así que sentirnos orgullosos chicos porque después de Brasil y Argentina somos el tercer país de América que tendrá más íconos en FIFA 20. Otra cosa que también cabe destacar es que Irving Lozano ya se ha confirmado como One to Watch para FIFA 20. Así es, él ya estará disponible como One to Watch cuando salga el equipo de jugadores prometedores de transferencias de este verano. Para los que no saben qué es esto, bueno pues es una carta que cada que salga en el equipo de la semana en automático se estará actualizando. Así que no tendrás que estar comprando a cada rato la versión IF que vaya sacándolo sano en dado caso de que salga en el equipo de la semana. También a destacar que en Volta tendremos un escenario 100% mexicano. Bueno, el cual pues si bien no hemos sabido mucho de este escenario, la realidad es que yo estoy muy emocionado de que se tome en cuenta la Ciudad de México como un escenario para Volta en FIFA 20. También a destacar que en Volta podrás utilizar equipos mexicanos para jugar este nuevo modo de juego. Así que bueno chicos, díganme qué opinan de todas estas novedades. Si hay alguna novedad que no aparece como que vendrán nuevos estadios es porque fue falso. Si por allí viste algún video en YouTube donde decían que se confirmaba el estadio de Chivas o el estadio de Rayados, déjenme decirles que esto es 100% falso. Igualmente de que la liga de ascensos iba a incluir es completamente falso. Así que no te creas todo lo que ves por internet. Recuerda siempre que suban contenido que te muestran por lo menos una fuente confiable. Aquí en el canal todas las novedades que hemos platicado pues normalmente las estuvimos subiendo cada que se iban confirmando y las íbamos subiendo con pruebas obviamente. Así que dime qué te parecen las novedades. Esperabas algo más. Yo realmente estoy muy emocionado porque ya en esta semana los que tenemos EA Access vamos a poder disfrutar de 10 horas de FIFA 20. Así que realmente estoy súper emocionado. Estoy muy motivado de que ya podamos empezar con esta nueva saga de FIFA. y realmente vamos a subir mucho contenido. Te invito a que te suscribas, que actives tu campanita porque aquí en el canal tenemos muchos videos sobre FIFA 20 y la Liga MX. Como ya había comentado hace un rato tenemos ya las medias de los jugadores de la Liga MX, de los mexicanos en Europa, tenemos los presupuestos para el modo carrera. Todo esto lo puedes encontrar aquí en este canal. Igualmente estaremos subiendo mucho mucho contenido de FIFA 20 y sobre todo de la Liga MX en estas semanas. Así que suscríbete, activa tu campanita y nos vemos hasta la próxima.